Acaba mi sufriendo, si me morena, si sientes lo que yo siento, y de los bronos, y conmigo eres feliz. Y corresponde, cariño que te tengo, o más que deje, o más que deje, o más que deje, o más que deje deje, o más que deje, o más que deje. Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, aunque no, si no venga a cocinar. No te arrepientas y hagas beso a la gente. No te arrepientas y tú me quieres a mí, aunque te digas que soy un hacio imperdido. No te arrepientas y tú me arrepientas y tú me arrepientas y tú me arrepientas. ¡Gracias! ¡Gracias!